Minuto 80, con 0-0 en el marcador el balón cae dividido en el centro del campo. Hacia él van Suárez y Otamendi, y se produce este impacto, por el cual los dos caen al suelo con evidentes signos de dolor. El uruguayo se lleva una mano al gemelo, mientras que con la otra señala que no puede seguir y que necesita asistencias. Suárez se baja a la media, mientras grita, y se lleva la mano a la cabeza. La lesión parece grave. Aunque en la repetición comprobamos que la entrada ha sido suya, y muy fuerte, con la plancha a la altura de la espinilla, poniendo en riesgo la tibia y peronero Otamendi. Suárez trata de estirar su gemelo, mientras un médico de Uruguay le corta el vendaje que lleva. El killer se retuerce de dolor, más aún cuando le levanta en la pierna para estirarla. No sin dificultades el charrúa se pone en pie. Se prueba el gemelo, hace caso a las indicaciones de los médicos, y devuelve el cariño que le está dando el Estadio Centenario. Suárez es sustituido por Estuani, al que Luis le da unas rápidas indicaciones, para fundirse en un fuerte abrazo con Tabárez. Cojeando alcanza el banquillo, desde donde verá los últimos minutos. Tras el partido, Suárez restaba importancia a la lesión. Se me ha calabrado los gemelos, fue solamente eso. Para presumir de su compromiso con Uruguay. Acá estoy, con esta camiseta, que es el cual uno siempre ha dado todo, tratando de arriesgar como un partido como hoy. Minutos más tarde, volvería a tranquilizar a todos en su Twitter. Estoy bien, solo ha sido un calambre en el gemelo.